La literatura no lo haga, me encanta, me parece maravilloso. Yo tengo un blog además y me encanta, me parece que hay cosas que... Es muy buena la pregunta porque, a ver, hay muchísima gente que escribe, que tiene ganas de escribir, que tiene necesidad y que no es fácil lograr la repercusión que cada ego tiene derecho a tener, digamos. Lo cual es lógico, es la naturaleza humana. Y hay producciones que son muy buenas, que no son nada buenas. A mí me parece que el blog es una forma de democratizar horizontalmente esta posibilidad. Calma los nervios seguramente a los que practican eso. Y al mismo tiempo son una forma de ejercitar la creatividad de manera muy permanente y demás. Y serán, como pasa en el mercado del libro, pues serán los lectores los que determinen el éxito o fracaso. Yo hay dos o tres blogs que me interesan y más o menos los sigo. Los miro cada tanto porque me parece que hay cosas interesantes. Y hay otros blogs que los visito una vez, los miro, sigo de largo. Y supongo que con el mío pasará lo mismo. Ahora, yo, digamos, ¿por qué tengo el blog? El mío, porque hay un montón de literatura que yo la llamo literatura de emergencia, de ocasión. Textos que yo creo que no van a ser un libro, que no los voy a utilizar en un libro. Y entonces los puedo poner ahí. Artículos periodísticos que escribo en los diarios. Que nos parece que si están en mi blog, pues alguna gente que no leyó La Nación o que no leyó el página puede verlo ahí. Tengo un montón de, yo te digo así, es una revisión de apuntes míos, muchas cosas que... No es que esté escribiendo mis memorias, no soy tan pretencioso. Pero tengo una memoria, tengo una vida vivida, tengo una literatura recorrida y la sigo recorriendo. Entonces, y a mí me parece que yo soy una figura relativamente de poca importancia. Que nadie se va a poner a escribir la historia de mi vida porque me muera. Entonces digo, bueno, por ahí los recuerdos que tengo los voy a sistematizar. Y estoy escribiendo una cosa que se llama El laberinto y el hilo. Y los títulos, he tomado un poema de Borges, de Los Concurados. Que además es un título precioso, el laberinto y el hilo, ¿no? Es decir, siempre estás ahí encontrándote y perdiéndote. Y lo vengo llevándose bastante tiempo, hace más de un año. Y escribo cada semana, cada tres días, cada quince días. Voy a escribir recuperando memorias. ¿Cómo la recupero? Recupero textos míos que no publiqué. Son como mis saldos y retazos, digamos. Lo que quedó de la novela tal, cosas que, o apuntes de un viaje. Yo siempre ando con mis libretas, mi libreta, mi agenda. Entonces esto lo paso en limpio, cosas que aproveché o que no aproveché. Y van saliendo con estos recuerdos. Un poco, empecé a hacerlo presuntuosamente con un cierto orden. Y después se me hagan un lío. Y está bien, o sea, escribo lo que tengo ganas. Me acordé lo que me pasó, qué sé yo, en Santo Domingo, en el 2004. Y escribo eso. Y con un encuentro que tuve en Salamanca con, no sé, con Luis Rafael Sánchez. Y me acuerdo y escribo eso. Es decir, con toda libertad, es una manera de, qué sé yo, de dejar eso. Informar el máximo. Sí, yo creo que esa es otra utilidad de los blogs. Otra utilidad de los blogs que me parece muy interesante, sobre todo para los poetas. Es que, este, es una manera de que la poesía se pueda leer. Lo que uno quiere es ser leído. Cualquiera, lo que más queremos es ser leído. Gracias por ver el video.